Gracias a ti, seguimos siendo los número uno en las redes sociales. Muchísimas gracias. Por aquí tenemos la imagen. ¿Cómo estamos? Muy buenas noches, maestro. Qué gusto. Ay, mi jefe de jefes. Uno de los mejores presidentes municipales que ha tenido Péngamo, Guanajuato. El señor de los calores políticos, el licenciado, el señor licenciado, Cacomo Manrique Romero. Qué gusto verlo, señor, un abrazo potote. Igualmente, maestro, muchas gracias. Es un placer y un privilegio, como siempre, tener la gran oportunidad y fortuna para saludarlo y sobre todo tener una charla, aunque sea por este medio, que es novedoso, pero que es eficiente. Y saludar también a mi querido amigo en chino y a María, con un gusto y un placer. A la orden. ¡Saludos de qué gusto! Siempre es un verdadero placer el poder interactuar con usted. Gracias, María. Para mí, ustedes saben perfectamente mi aprecio, mi afecto, mi estimación, pero sobre todo mi reconocimiento a la labor que todos los días hacen ustedes, pero que además de manera muy puntual, muy seria y responsable, nos tienen perfectamente informados. Caray, licenciado, este, no, hombre, si usted es un tipazo y un tío redoblado, porque luego, luego nos devuelve la flor, caramba, hombre. Oiga, pero bueno, aparte de que nos dan... Sí, María. Adelante, chino. Ya no es que no, pregunto si quiero, ¿eh? No, es que nos dan gusto, Teniatra, porque es bien raro que te podamos contactar. Bueno, mira, hace un momento acabo de llegar, venía en carretera, hubiese sido imposible si me hubiesen llamado hace media hora, 40 minutos, que no había podido, porque venía precisamente todavía, de la ciudad allá de Guanajuato, apenas. Pero cuéntenos, licenciado, cuéntenos, ¿qué ha sido de Jacobo Madriques estos días? Ya teníamos, pues, más o menos como, bueno, que no interactuábamos en redes sociales, pues como un año, que amigas, amigos, pues al licenciado seguido lo vemos, para mí es un gusto siempre, hasta voy a buscarlo para provocarnos, pero ¿qué ha sido de usted? Maestro, jamás, nunca es una provocación. Al contrario, yo le quiero reconocer a usted, al chino y a Mario, de verdad, en el nombre de su programa. Y no tengo ninguna duda que sobre la mesa, y por debajo de la mesa, también se dan las mejores zancadillas en el ámbito político. Ya no me meto más allá, en aquel tema, de que mesa, que masa, flaude, que también puede ser reconocida. No, hombre, qué mal, Manuel. A ver, miren, lo están enfocando ahí, vean ustedes, amigas, amigos, el rostro de Jacobo Madriques denota paz, denota tranquilidad, denota alegría, pero sobre todo satisfacción consigo mismo. Lo que no vemos en otros expresidentes municipales que han perdido, que se les ve el gesto, se les ve la cara, se les ve la frustración, y cada vez de Jacobo, hombre, qué malo, esa es felicidad. Eso es felicidad. Pero bueno, mucho se ha hablado de la figura de licenciado Jacobo Madriques Romero. Yo, desde mi experiencia personal, le puedo decir, licenciado, que tengo un muy buen sabor de boca, de verdad, ha sido siempre un placer. Y de qué hermanos de tanta flor, porque ya nos hemos dicho muchas cosas. Y vamos a los seños, que aquí Luis Raúl le quiere preguntar algo. A ver, Jacobo, qué consejo le das a ellos, a cambio de que ya le den una presidencia sin dinero. A ver, bueno, primero que nada, Pedro Chino, pues creo que es otra persona menos implicada para poder dar algún consejo. De lo que yo sí puedo hablar, en lo que pasó, es precisamente de lo que a mí me pasó. Con una presidencia, pues que no solo quedó sin dinero, sino quedó temblano cuando la entregaron. Y además, recuerden ustedes que nosotros recibimos una presidencia con una deuda histórica. Jamás es nadie que ha tenido esa deuda como la recibimos nosotros. Y pongo por aquí un ejemplo, maestro, a lo mejor usted lo recuerda. En lo que era el seguro social, había en el pago, por supuesto, al seguro social. Recuerden ustedes lo que se tiene que pagar por cada empleado que se tiene en una administración. Bueno, pues había muchísimos años que se había dejado de pagar. Y nosotros logramos pagar cerca de 50 y tantos millones de pesos de administraciones pasadas. Y terminamos una administración sin una sola venta con el seguro social. Porque la ley ya nos permitía lo más mínimo que le saliéramos a deber al seguro como anteriormente se estilaba. Y bueno, pues la verdad, para la próxima presidenta municipal, que dicho sea de paso, que demuestro que es una mujer que hace historia por el solo hecho de ser la primera mujer que gobernará al municipio de Réjamo. Un municipio que a través de los años se caracterizó por ser maquista. Eso lo tenemos perfectamente bien identificado. Donde se decía que una mujer era complicada y difícil que llegara a gobernar. Bueno, pues ya llegó la primera mujer y no tengo ninguna duda que va a ser historia por ese solo hecho. Además, bueno, lo que sí puedo decirles es que le deseo el mayor de los éxitos, que le vaya excelentemente bien. Yo creo que aquí no solo se requiere mucha capacidad, mucha inteligencia, mucha comunicación, gana, voluntad, coraje, arrojo y determinación. También se requiere de mucha imaginación al momento de gobernar. Porque creo que va a recibir una presidencia. Me han dicho por ahí, ahora sí, que la vox populi, que en peores condiciones, como cuando llegamos nosotros, que está peor ahora, no lo sé. Eso es lo que dice la vox populi. ¿Qué dice usted, licenciado? Qué bueno que abordó el tema por el vento de aquella deuda del seguro social. ¿Qué cree que le tengo una nueva? Pues que no tardan por ahí en emitir ya el comunicado, la información por parte del gobierno federal. Que se va a presentar una iniciativa de un marido para que el IMSS bienestar, en el IMSS bienestar, que está por retomar un vuelo nuevo, que toda la plantilla médica va a ser asignada mediante elección popular. Que el pueblo va a decidir quiénes van a ser los médicos que van a pasar a formar parte del IMSS, Instituto Mexicano del Seguro Social, en el Estado. Esa se la sacó de la manga, mi chupada. Y yo le pregunto a usted, maestro, aquí en su cargo, entonces. Mire, a mí me gustaría, si es así, para Secretario de Salud del Estado de Guanajuato, qué mejor que mi compadre, el doctor Cesar Loís Las Miranda, que es un morenista de hueso. Ah, no, claro, claro, y muy capaz. Y muy capaz, además. ¿Cómo ves? Adelante, adelante. Creo que la propuesta de usted es una propuesta que vale la pena. Bienvenida. Licenciado, yo por ahí también traigo un tema, y la verdad es Vox Populi también, la ciudadanía lo externa, y quieren saber, es verdad que esta administración, que está por entrar, es la administración jacobista 2.0. Ah, caray, eso no lo sabía. Por supuesto que eso no lo sabía, lo desconocía, no tenía ni idea todavía de quiénes pudieran ser directores o directoras. De lo que creo que estoy convencido, porque se requiere en el municipio de Perón, es que la próxima presidenta, indiscutiblemente, que elegirá con mucho estímulo y de manera muy pulga a los mejores hombres y a las mejores mujeres, porque es lo que requiere Perón. Seguramente que será de esa manera, con esa visión. Conocido con usted, licenciado. Conocemos a Yosacán, sabemos de qué madera está hecha, sabemos que es un viejo ronón, con las marcas bien puestas, y sabemos que va a ser un excelente trabajo. Fuera de posiciones y partidismos políticos, estoy convencido de que va a ser un excelente trabajo, por las razones que usted acaba de mencionar también, y con las cuales Camarillo concibió. Y reponga, te quería preguntar, ¿y cómo ves el que haya ganado Morena, y que tengamos un gobierno que no va en concordancia con el mismo partido que tiene el Estado? Y también, más que nada, también por las formas de llevar las cosas, porque ustedes cuando estaban eran apoyistas, pero ustedes como partidos eran muy institucionales, y era una forma totalmente distinta de gobernar, pero ¿cómo ves que con qué se va a enfrentar en un partido distinto al que gobierna el Estado? Bueno, a mí me queda clarísimo, y acuerdo a la experiencia que yo tuve, que eso no tendría absolutamente nada que ver, porque el pueblo de Benjam decidió y determinó quién y quién quería que lo gobernara por los próximos tres años, independientemente de quién los gobierne a nivel Estado. Creo que no puede darse unas circunstancias de esa naturaleza, donde porque es un partido distinto del gobierno del Estado, le cierran la llave, o solamente le enseñan la zanahoria, no se la dan. Creo que eso es lo único que hace, es afectar al municipio, y no debe de ser de esa manera. No tengo ninguna duda que el municipio tiene el derecho, y conforme a la ley, por supuesto, de que tiene que llegar el recurso que le corresponde por parte del Estado, por parte de la Federación, para poder llevar a cabo las obras que requieren, que se necesitan, y que son urgentes y necesarias. Mira, yo recuerdo cuando el licenciado Jacobo Mandúchez Romero, presidente municipal de Péngamo, de extracción penícita, coincidió con la administración de ese caballero de la política que es el señor licenciado Don Enrique Peña Nieto, a la que mi respeto, mi admiración para ese señor. Coincidieron, y sin embargo, a pesar del mismo partido, el licenciado Jacobo Mandúchez Romero, se las vio duras, muy duras, con la cuestión del presupuesto federal, porque hubo una reasignación en distintos rubros, y era el gobierno federal que marcaba la pauta hacia dónde se iban los recursos, Luis Raúl, y cómo se las vio negra el licenciado Jacobo Mandúchez Romero, para asimilar y recetar toda esa reasignación de recursos. ¿O estoy equivocado, señor? Claro que no, la ley en ese momento era sumamente complicada y difícil, porque nos manejaba aquello de las zonas de atención prioritaria o llamadas SAS, donde nos decían que el recurso se tenía que utilizar solamente donde no había drenaje, donde no había agua, donde no había agua, donde no existían los servicios básicos, como son esos que acabo de mencionar. Recuerdo muy bien que teníamos destrozada la salida a la deportiva, a la calle, y les decíamos, oiga, ¿qué vamos a aplicar el recurso ahí? Y me decían, ahí tienen agua, ahí tienen luz, ahí tienen drenaje, ahí tienen comunicación, ahí tienen todo eso, no lo puedes aplicar ahí. Entonces, en una gran herida nos vimos obligados, y por un lado, ¿qué bueno, maestro? Recuerdo usted que en la sierra tenía el grave problema del agua, el tema del agua con agua, y tuvimos que invertir allá cerca de 60, 70 millones de pesos para que no pudiera llevar el agua potable y para la sierra. Así es, licenciado. Pues, sin embargo, amigas, amigos, ustedes lo pudieron ver, la administración de Jacobo Manrique Romero fue una excelente administración. El desarrollo de la obra pública se veía por doquier, pero fuera de la obra pública, fuera de esto, de aquello, estaba la actitud del ciudadano presidente municipal. La atención personalizada. Algún hijo de toda la quijurria le sacó por ahí el puente de que no habían visto brincándose el balón de presidencia municipal. No, hombre, no es cierto, él no fue, no es el Gaby Pérez, hombre, ya conocen a Gaby Pérez como es de mamila. Ese día el Gaby Pérez dijo, a ver, voy a pegar por aquí a ver qué se siente. Y el roel que te vuelve, así es de mamila a Gaby Pérez. No fue el señor licenciado, el señor licenciado es una persona seria, sobre todo respetuosa y muy culto, muy culto para andar brincando o a por eso. Algo bien importante es que durante su administración, licenciado, tuvo muchos en contra, ¿a qué me refiero? Hubo mucha gente a la cual no le gustó cómo estaba trabajando el licenciado Jacobo Manrique, porque era en beneficio de la ciudadanía penjalense y no en beneficio de intereses particulares y lo golpearon mucho, licenciado. Mucho, mucho. Sobre todo los detenidos. Nosotros sabemos, maestro, que nos encontramos en el ojo del huracán y no estamos desempeñando una responsabilidad para que solo nos aplaudan. Yo creo que también es importante la crítica, sea constructiva o sea destructiva. Esto es lo que menos importa. ¿Por qué, maestro? Porque precisamente si a usted nada más lo alaban, le aplauden y le ríen algunas circunstancias, pues yo creo que no hay equilibrios, ¿no? Tiene que existir equilibrios. Lo cierto es, quiero retomar este momento nunca jamás lo había dicho, es la primera vez porque usted lo pone ahora sí que sobre la mesa y no por debajo de la mesa el tema de cómo nos brincamos en el balcón de la Secretaría de Ayuntamiento. Cuando le dije yo al licenciado Javier ahora repudor electo, oye, ¿por qué te brincaste por la ventana del grupo? para no dar la vuelta hasta la puerta y yo ya tenía la oficina llena de gente y pensé que era lo más rápido para poder atendernos. Y efectivamente, maestro, como usted lo dice, el licenciado Javier fue usado, es usado, es usado, yo precisamente hacer eso porque considero que era lo más prudente y tal vez, tal vez se equivocó. Esas anécdotas tan hermosas que quiere llamar por toda la administración. Ahora van a las ruedas y las ventas. Ahora que se ha reclido. Serán los del camindo. Ahora serán los del camindo, no creo que se den la Secretaría del Ayuntamiento. Pues sí. Bueno, esta administración que está ahorita el licenciado se caracterizó muchísimo por ser una administración de puertas cerradas. En otras administraciones como la de usted, por ejemplo, siempre se encontró ese trato a la ciudadanía y esa atención personalizada que es muy hiperante recalcar. Eso sí es bien hiperante recalcarlo. Y esta administración obviamente fue una administración de puertas cerradas y eso adolece muchísimo a la ciudadanía. Viene una nueva administración, esperemos que se dé esta atención de puertas abiertas a la ciudadanía. Hay un tema que a mí me causó mucha indignación es que incluso a una exregidora se le cerraron las puertas del Palacio Municipal aquí en Pelicam y ya no se le permitió entrar. Entonces ella me cerraron y me decían pero ¿cómo? Si yo fui servidora pública, vos saliendo de la administración anterior de regidora ¿por qué me hacen esto? Entonces ¿qué consejo le daría a usted? A Yosahami a la licenciada Yosahami usted que ya tiene muchísima experiencia y que es una persona muy afable ¿qué le diría en estos temas? Bueno, yo creo que ella no requiere de consejos ¿por qué? Porque ella no es hecha a lo mejor ella no surgió ayer ella no es su primera responsabilidad ni la candidatura ni hoy la presidencia municipal ella ya tiene la experiencia de haber sido regidora de haber sido delegada y sugerentes cargos partidistas por supuesto y considero que si ahora es la presidenta municipal electa de nuestro municipio debe de ser por esa experiencia por ese oficio por ese conocimiento pero sobre todo por esa actitud que ha mostrado para los ciudadanos y ciudadanas perjames Caray licenciado como siempre como siempre con esa sapiencia que dan los calores políticos que buena cátedra nos acaba oiga y por ahí le dejó a mi papá una frase que es una constante para él presos puestos y dispuestos ah si se lo robé se lo robé se lo robé por cierto oiga maestro si fíjese que mira por ahí escuché a que escuché a alguien no se vale decir nombres pero escuché a alguien que dijo esa frase yo la tuve que analizar porque es de mi creación y yo la pongo en práctica y salió con presto puesto y dispuesto y dije voy a ir al INPI al Instituto Mexicano de la Comunidad Industrial para ver si ya la tienen registrada hice la investigación y por supuesto no existía ningún registro de presto puesto y dispuesto y me dispuse precisamente a hacerlo conducente en el INPI eso porque la frase es del señor licenciado Jacobo Manrique Romero amable a Victorio por cierto ya para finalizar lo mandamos saludar ¿quién cree? ¿quién va a ser? ¡el cuñado hombre! don Leonardo Zorro Sano Villanueva el mentindo jefe de Pueblo Nuevo sí me preguntó mira por ahí anda doctor ¿qué opinas de Jacobo? dijo mira como Jacobo no hay dos y de los demás para nada sirve así decir así un abrazo el cerebro de Leonardo hago una acusación que mi querido amigo Leo a lo mejor se refiria a don Jacobo con Espía y no a mí ¡jajajajaja! hombre qué barba licenciado pues un abrazo totototote bien fuerte y pues no se nos despegue mucho vengan por extraña la verdad y más nosotros nos consideramos pues un excelentísimo amigo pero más que nada un formidable ser humano Luis muchas gracias no pues muchas gracias por tomarnos la llamada Jacobo y un abrazote muchas gracias le agradezco a Mari también les agradezco a todos ustedes yo sigo puesto puesto y dispuesto desde la tierra del padre de la patria don Miguel Gregorio Antonio Ignacio Costilla Gallagra Madarte y la señor y me encantaría que ese programa sobre la mesa mañana siga solamente sobre la mesa y no me digan que tal bien por debajo de la mesa serán esas garantías políticas los felicito enhorabuena mucho éxito y que sigan adelante oye Jacobo y vas a arrollar tu casa porque ahorita que la presidencia no tiene dinero van a decir que tu casa es la presidencia siempre lo han dicho pues tiene años y años que no es de él es de su hermana la doctora mi respeto doctora para usted de admiración la doctora Lorena Martí y es la casa que durante años y más años se lleva el primer lugar en adornos patrios inclusive sobre la propia presidencia municipal así de sencillo licenciado muchísimas gracias fue un placer un verdadero placer estamos aquí a sus órdenes nuestro auditorio creanme que también yo creo estuvo muy gustoso por haberlo saludado en este su programa sobre la mesa estamos a sus órdenes y pendientes muchísimas gracias mi cariño mi afecto mi estimación y mi reconocimiento mucho éxito y de veras adelante saluditos excelente noche gracias hasta luego adiós como ven amigas amigos un tipazo un tipazo el señor licenciado Cacobo Marricho chau